Saludo a los colaboradores de la mesa de los martes, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor y Violeta Vázquez. Muy buenas noches. El debate, ¿quién ganó Paula Sofía? A ver, yo primero voy a transparentar mi metodología de calificaciones. Yo creo que es muy difícil, o me parece un poco injusto, definir quién ganó el debate solo por lo que se ve en el debate. O sea, yo creo que hay dos cosas que yo tomaría en consideración. Uno, el post-debate, y dos, la cantidad de mentiras que dijo cada uno. O sea, el fact-checking. Porque también mentir sin empacho no me parece una virtud de la política. Pero al revés, puedes mentir y ganar el debate, ¿no? Por supuesto, pero precisamente por eso transparento mi metodología. Entonces, puedo decir que me parece un arraísto de voto. Me sería muy difícil para mí decir quién ganó el debate. Puedo decir que todos dejaron a desear en lo que cada quien tenía que hacer y en lo que cada quien tenía que cumplir. Claudia tenía que defender, Xochitl se tenía que ir con todo y Maines tenía que hacer que se le conociera en algún lugar del mundo. Y creo que los tres quedaron a deber en seriedad, en calidad y en ridículo. Pero también, ¿quién más quedó a deber? Yo creo que es el INE. Sin duda. Carlos. Yo creo que no ganó nadie. Y la verdad es que, retomando esto último que decía Claudia, perdón, que decía Paula. Cristo. Yo creo que este ha sido el peor debate en la historia de los debates presidenciales en México. Es increíble que tuvieron casi dos horas de tiempo y desde el principio se sentía como que no les alcanzaba, como que todo iba muy apresurado. Pero por formato. Muy atropellado, sí. Es el formato, la producción, el hecho, la poca libertad que tuvieron los moderadores incluso. O sea, todas las preguntas las tenían que leer. ¿Por qué le tienen tanta desconfianza a moderadores que ellos mismos escogen? O sea, realmente me pareció un ejercicio tristísimo, desafortunado, mediocre, muy por debajo de las expectativas. Y en ese sentido creo que a mí me cuesta mucho trabajo realmente decir que ganó alguien. Creo que quedaron tablas. Creo que este debate no va a ser... Pero al estar tablas no gana Claudia en ese sentido. Bueno, pero entonces no es que gana, es que iba ganando y sigue ganando. Sí, sí. Pero el debate no hace diferencias, es lo que quiero decir. Yo creo que Claudia se mostró, la virtud de Claudia fue mostrarse muy disciplinada con su mensaje. Creo que su defecto es que su mensaje es muy problemático, sobre todo esta cuestión como de que todo va bien. Vamos a construir un segundo piso. No todo va bien, pero la promesa de continuidad a ella le impide reconocer los resultados que no van bien y tener que cambiar. Yo creo que Xochitl acomodó algunos buenos golpes a Claudia, pero a Xochitl le falta como una suerte de arco narrativo que realmente ordene las cosas que dice. Y finalmente Maynes, yo creo que Maynes llamó la atención, dio de qué hablar. Seguramente va a mejorar sus niveles de conocimiento con el electorado y si saca 5% o más, pues habrá cumplido con la misión, ingratísima misión, que le encomendó su partido. Que es dividir a la oposición. Bueno, con un 5% realmente no estás dividiendo nada. Y no perder el registro. Bueno, lograr el registro. Yo creo que es lograr el registro. Sí, Violeta, creo que para ti sí ganó Claudia Sheema o no, no. Es que, ¿qué es lo que quieren que se gane o se pierda en un debate? También depende de eso. Vamos a ver, pues, cuál, digamos, qué es exactamente ganar un debate. La verdad es que tampoco creo que esté muy claro. Lo que sí creo es que los debates, lo que muestran es qué tan bueno eres para los debates, ¿no? Es como los exámenes, o sea, no necesariamente es un reflejo de conocimiento, es un reflejo de que eres muy bueno para contestar exámenes. Y los debates son más o menos lo mismo. Y creo que en ese sentido, digamos, haciendo esa acotación, pues claramente Claudia fue infinitamente superior en adecuarse al tiempo, en ir midiendo el tiempo de los demás, que además eso también fue desastroso. Sí, desastroso. En adecuarse a los temas, porque de pronto se salían también de los temas que estaban ya planteados. Y en tratar de llevar propuestas a un lugar donde lo más que llevaron los otros candidatos fueron ataques. Ahora, yo entiendo que en la política algunos dicen que todo se vale y que es momento de atacar y atacar con todo. Está bien, pero si van a hacer eso, pues por lo menos deberían hacer ataques originales. No sé, ¿no? A mí me parece que los ataques de Xochitl Galvez, y creo que por eso está tan enojada su feligresía, por usar un término que usan luego contra nosotros, ¿no? Pero están tan enojados con ella porque los ataques que usa son, como puse en alguna columna, como tarjetas de lotería, ¿no? Está casi el rensamento, la ivermectina. Ni siquiera dicen de qué se tratan los ataques, nada más los saca y ya todo el mundo tiene que saber exactamente qué pasó, cuál fue el escándalo, ¿no? Y como encender focos rojos, pero ni vienen al caso con el tema de la discusión, ni... Entonces realmente no golpean, ¿no? Y no tiene nada nuevo con qué golpear. Y yo creo que eso es uno de los grandes triunfos de Claudia Simba, ¿eh? Que no le pueden sacar esqueletos en el clóset porque no tiene. Entonces me parece que en eso el debate, pues sí hubo quien lo ganara, y sobre todo hubo un fracaso estrepitoso de la candidata del frente de estos tres partidos. Y quien me parece que dio la sorpresa fue Maines, porque de Maines esperábamos que atacara mucho al segundo lugar. Sin embargo, creo que se fue más o menos equitativamente contra las dos. Y no lo hizo necesariamente mal, aunque claro, pues era el personaje quizás más acartonado del debate, ¿no? Porque alguien le dijo que tenía que sonreír todo el tiempo, y pues en algún momento los músculos faciales se cansan, ¿no? De ser esa mueca tan forzada durante dos horas, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que yo creo, o sea... Déjenme, me voy al post-debate, porque luego se dice, es lugar común decir, los debates se ganan en el post-debate, ¿no? ¿Tú cómo has visto el post-debate en general? A mí, yo puedo decir que contrario a lo que afirman, a mí me parece refrescante en un mundo en donde la élite política no quiere reconocer un solo error, y tenemos al INE diciendo, el debate estuvo espectacularmente organizado y tenemos... ¿Dijo eso el INE? ¡Claro! ¿Cuándo dijo eso? Hoy en la mañana dijo que espectacular organización, aunque hubo algunas fallas. Entonces, bueno, vivimos en un país en el que el síntoma prioritario de la clase política es no reconocer errores. A mí me parece refrescante que la propia candidata de la oposición salga a decir, pudo haber salido mejor, hubo áreas de oportunidad, sí podríamos haber hecho las cosas mejor y me voy a preparar mejor para el debate. A mí eso me parece un gran win como ciudadano. Qué padre tener un político que vaya a reconocer, que reconozca a sus padres y que las va a enmendar. La regué, entendí y voy a enmendar. De verdad me parece refrescante. Me parece refrescante que no salieran los tres. Así que ganamos todos el debate y qué padre. Yo espero que Xochitl, en el segundo debate, sí aparezca Xochitl, porque lo que vi ahí no era Xochitl, era otro personaje. Yo también la vi nerviosa, sobrensallada. Pero enojada. Cansada, con una cara muy cansada. O sea, creo que, pero me parece bastante, vamos, loable que alguien reconozca que no te fue bien. Otra cosa del posdebate es el fact-checking. Otra vez, la cantidad de mentiras que dijo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, en temas de feminicidios, en temas del Insabi, en temas de cómo se manejó el presupuesto, en temas del funcionamiento del tianguis digital. Creo que estamos muy acostumbrados a que los funcionarios y los partidos y los candidatos mientan sin ningún empacho y después no haya consecuencias a decir, oye, pero todo esto que dijiste es mentira. Bueno, déjame, tengo que ir a una breve pausa y regresamos con Carlos para hablar del posdebate y con Violeta. Regresamos. Carlos, los saldos ya del posdebate, ¿cómo lo has visto ya? Ya es martes en la noche. Sí, a mí también mi problema con el posdebate, así como mi problema con el debate fue que me pareció muy mediocre y muy mal hecho, mi problema con el posdebate es de pronto ya una mezcla excesiva entre analistas, voceros de campaña, simpatizantes, independientes. Entonces, yo creo que cada quien ahí le pone la veladora a su santo o los que no tienen. Eso es lo normal, ¿no? Yo no recordaba que en México se hiciera tanto esto. Yo lo identifico mucho con Estados Unidos. El spin room famoso. Con la cosa del spin room. Yo creo que en México ahorita nos estamos moviendo más hacia allá. Sí. Aunque sí noto que a diferencia de Claudia Sheinbaum, que tiene muy bien colocados, digamos, a sus voceros oficiales u oficiosos, Xochitl Galvez casi no tiene. Y entonces se genera como una cosa muy dispareja donde hay mucha gente que deliberadamente va a defender a Claudia Sheinbaum, a darle el spin. Sí, sí. Y hay muy pocos haciendo eso para Xochitl. Y los independientes se dividen. Yo creo que en este caso muchos independientes optaron más por decir, bueno, con lo que tú dijiste ahorita, en la medida en que Claudia llegó a defender su ventaja y terminó, digamos, no noqueada, pues se queda donde estaba, sigue adelante. Pero sí, yo he hecho en falta, digamos, una cancha un poco más pareja en el terreno del debate del análisis para poder ponderar, digamos, virtudes y defectos de los demás. Una cosa de todos, ¿no? Una cosa que al final cuando sabes que ya todos le van a dar spin o cuando ya sabes quién trae qué spin, creo que esas voces incluso pierden un poco de credibilidad. Entonces, para mí, digamos, el post-debate se convirtió mucho en eso, en cada quien poniéndole un santito a su, una veladora a su santito. Se nota que el equipo de Xochitl no ha pensado tanto en esto. Es que eso también... Que no tiene sus voceros y pues claro que eso tampoco le ayudó aunado al hecho de que Xochitl no tuvo un buen debate. Así es. Violeta, ¿cómo has visto el post-debate? Bueno, primero nada más quiero, retomando esto que dice Paula Sofía, que es muy refrescante cuando la gente admite sus errores. Es que hemos estado oyendo últimamente con respecto incluso pues del tema del hijo de Xochitl, que francamente no me parece que sea un tema periodísticamente relevante, pero que también lo que se destaca mucho es su capacidad de pedir disculpas, ¿no? Como Peña Nieto cuando después de que le descubrieron la Casa Blanca pidió disculpas, ¿no? O Videgaray cuando muy honestamente aceptó que no sabía, no tenía las credenciales para asumir las necesidades de relaciones exteriores, etc. Entonces, a mí eso no me parece refrescante, a mí eso no me parece de un cinismo y de un descaro exacerbado. El post-debate me parece que fue un festival de descompostura de todas las personas que tenían apostadas todas sus esperanzas en que Xochitl por lo menos hiciera algo más o menos decente y que la verdad fue una gran decepción, o sea, lo siento mucho por sus correligionarios. Pero yo quisiera decir que esto ya se veía venir porque ya habíamos dicho y habíamos hablado en esta mesa de que la campaña de Xochitl Galvez podríamos contrastar, evaluar, ¿no? Las dos, tres propuestas que se pusieron en la mesa. Y por ejemplo, hay una propuesta de Xochitl Galvez que trae para arriba y para abajo que cuesta 2.5 billones anuales que al final se llevaría 30% del presupuesto de egreso de la federación, que es este apoyo para todas las mujeres. Muy bien. Para todas las mujeres, la tarjeta esta rosa que nos presenta. Bueno, una... Uno se puede poner a evaluar, ¿sí? No, ya, es que nos queda muy poco tiempo. Les voy a dar un minuto cada uno, una última ronda, para que hablen de lo que se les pegue la gana del debate. Cada quien que diga lo que quiera. Bueno, yo voy a dar mi ganador del debate, las preguntas. Yo creo que las preguntas eran muy buenas y reflejaban muy bien el sentir de las preocupaciones del país en un montón de temas que eran importantes. Estuvo mal la dinámica en la que tendrías que haber estudiado para contestar esas preguntas. Yo creo que los candidatos deberían de haber conocido las preguntas de antemano para poderlas haber respondido bien, como en un buen examen. Y creo que eran el mejor contraste que se hacía contra la candidata a la presidencia, contra Claudia. Creo que el mejor contraste era lo que revelaban. Las preguntas traían datos duros, las preguntas traían percepciones ciudadanas. Me parece que Xochitl desperdició una oportunidad no retomando lo que decían las preguntas. Espero que cambien al siguiente formato. No, bueno, eso yo creo que... Pero si dices que hoy dijo el INE... Es excelente. Sí, yo también. Yo, en términos del cambio de formato, yo esperaría que hubiera menos temas, menos preguntas y más generales también. Porque darle una bolsa de cinco minutos para responder no sé cuántas preguntas de todos los temas posibles, pues dicen pura frivolidad. No podrían decir otra cosa. O sea, también hay que darle espacio a los candidatos para que desarrollen las ideas, para que incluso puedan tener ahí, digamos, alguna floritura retórica. O sea, el chiste es verlos y a ver, probarlos. No les dimos oportunidad de probarse. Yo creo que, como decía Violeta, si esto fue un examen, fue un muy mal examen ya de entrada. Pero el que planeó el examen lo hizo mal. Lo hizo mal, lo hizo mal. Aquí el problema es el profesor. Sí, exacto. Lo proban todos tus alumnos. Sí, claro, el profesor. Sí, muy bien. Exactamente. Exacto, sí, sí. Segundo, creo que hay que darle más margen a las moderadores para que hagan su trabajo. ¡Claro! Esto es como sentarse a leer preguntas. Pues pone un robot. Ya no importa. ¿Por qué te peleas? Además tenían dos buenos periodistas de maravilla, la verdad. Ellos los escogieron. ¿Por qué no les tienen la confianza de darles la autonomía para ejercer mejor su función como moderadores? Y por último, yo creo que una cosa, si queremos las preguntas de la gente, hay que hacer un formato, como dicen en Estados Unidos, de town hall. Pero traer preguntas de la gente, un formato de debate con periodistas, es un despropósito. Totalmente de acuerdo. Que se hagan las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Un minuto, Violeta. Bueno, yo voy a decir una cosa de Xochitl y una cosa de Claudia Sheinbaum. Sobre Xochitl Galvez me parece que su gran error es tratar de desmarcarse forzadamente de los partidos que le están nominando a la candidatura. Y que debería mejor redignificar a esos partidos, porque finalmente es la candidata a esos partidos y va y se presenta como ciudadana como si le diera vergüenza a quien la está banderando. Y creo que eso le está costando cada vez que se presenta en público. Y lo otro es, a Claudia Sheinbaum en el posdebate la han llamado arrogante, la han llamado fría, sin corazón, una bola de apodos misóginos, que por cierto son cosas que jamás dirían de un hombre. Sin embargo, a mí me parece que lo que le está aquí calando mucho a ese ramo de la comentocracia es el hecho de que Claudia representa un movimiento al que se le ha dilipendiado, se le ha tachado de irracional, de ignorantes, de antiintelectuales, de un montón de cosas. Y ahora que ella resulta que está presentando unas propuestas que, perdón, pero están más que estudiadas y que está haciendo súper técnica, súper disciplinada, ahora resulta que es arrogante y que es alzada y yo qué sé, ¿no? O sea, estoy hablando del posdebate. Pero a mí me parece que eso son, pues, sobre todo es un reflejo de la misoginia de cierta parte de la comentocracia. Muy bien. Pues muchas gracias. Decirle a la gente que cuando terminen las campañas y estas mesas especiales que estamos haciendo, ustedes regresarán a la mesa del primer segmento. Completito y copeteado, Leo. Fíjense cómo me tratan, ¿eh? Fíjense usted cómo me tratan. Bueno, pero los quiero mucho, a todos, la verdad. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.